La conocí en un día de esos De los que acaban en canción Me fue calando hasta los huesos Mi salvación Fui aprendiz entre sus brazos Fui musa de mi inspiración Amamos tanto, tanto que ahora que se fue Me enseñó a tocar el blues Y sigo aquí Naufragando como piedra en el océano Amarrado a lo que queda de sus besos Yo sigo aquí Ya han pasado dos inviernos Y ni una careta en el buzón Cuando el recuerdo sopla Y la siento en mi pie Hasta el cielo es más azul Y hoy el cielo está de blues Sigo aquí Aguantando el poco aire que me queda Como ves que se salió de su pecera Deshojando la esperanza Replicando que vuelva Sigo aquí Sigo aquí Y se lo corren Y se lo corren Sigo aquí Sigo hablando Y se lo corren 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 Desahogándome en un mar De corazones Aferrado a la esperanza Esperando que vuelva Sigo aquí Sigo aquí La conocí En un día De esos De los que acaban En canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!